Hasta que den las 12. Continuamos en Hasta que den las 12. Bueno, situación complicada desde el punto de vista económico para distintas empresas en nuestra provincia y en el país y La Terre no es una de las excepciones. Por eso piden y convocan en la jornada de hoy, lo están haciendo las instalaciones de la fábrica La Terre, a todas las organizaciones para el no al remate, precisamente, de esta histórica empresa. Tenemos la posibilidad de hablar con Julio Díaz, presidente de las empresas recuperadas. Julio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. Aquí estamos. Bueno, ¿qué situación nos puede contar en este momento respecto a esta empresa en particular, empresa La Terre, con sus años de historia y con esta reunión que están teniendo en estos momentos? Sí, realmente hemos convocado a todas las organizaciones sociales, del gobierno también, hay parte del gobierno. Así que, bueno, la idea es ver si frenamos el tema del remate, que realmente tenemos una ley, una ley de ocupación temporaria, y la jueza no ha hecho presente al tema de la ley. Inclusive el Estado ha hecho efectivo el pago de la ocupación temporaria de 10 millones 480 mil pesos. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa hoy, en la empresa La Terre? Mirá, acá en forma directa son más de 60 trabajadores. ¿Y los dueños, cuál es el mensaje que les han transmitido respecto a esto del remate y sobre todo del presente que tiene por hoy la institución? No, realmente el dueño es el juzgado. En este momento es una empresa que está en quiebra, que si las antiguas firmas son industrias mata, pero bueno, ahora hay un tercero que aparentemente ha comprado la empresa, y bueno, estamos viendo el tema de frenada, el tema de la compra, ya que tenemos una ley que está vigente y la jueza no ha hecho efectivo el tema de la ley que tenemos. ¿En algún momento algo similar al caso, por ejemplo, de la Campañola? ¿Se le ofreció a esto? Hola, mirá, no te escucho bien ahí. Vamos a tratar de mejorar la calidad de audio. A ver ahora cómo nos escucha, Julio. Y medio bajo. Pero algo te escucho. Bueno, si hago una comparación, una analogía con lo acontecido en la Campañola, con respecto a los empleados, esto de ofrecerles trabajar en otra provincia, ¿en algún momento desde la Terra se ofreció esto? ¿Se le dio la posibilidad a estos 60 empleados de tener una alternativa? No, lo que pasa es que esta es una empresa que está en quiebra. La Campañola no está en quiebra. Claro. Esta es una empresa que está en quiebra y realmente los trabajadores que formaron cooperativas, ya vienen trabajando desde el 2014, así que están trabajando, ahora están elaborando espinacas. Así que bueno, el tema no es el mismo caso que la Campañola. Claro, yo quería hacer relación en base a esto, si desde el gobierno había habido algún tipo de comunicación, más allá de la justicia y de que por ley no se puede rematar esta empresa, si había habido algún acompañamiento o alguna comunicación formal por parte del Estado. Claro, realmente el Estado se ha hecho cargo de la ocupación temporaria, de la ley que tenemos nosotros y la jueza no ha contemplado el tema del pago de los 10 millones de pesos que hizo efectivo el Estado. Perfecto. ¿Y cómo continuarán después de la reunión de hoy? Están allí en la empresa, ¿cómo van a continuar las medidas? Mirá, hoy continuamos acá y mañana vamos a la legislatura, así que bueno, ya vemos, vamos a mandar un comunicado a ver a qué hora lo vamos a reunir en la legislatura y bueno, de ahí veremos qué hacemos. Perfecto, perfecto Julio. Ha sido muy amable, le agradecemos mucho el contacto. No, gracias a usted por haber comunicado. Perfecto. Julio Díaz, presidente de Empresas Recuperadas, dialogando con nosotros ya sobre el cierre del programa. Hasta que den las 12.